Ustedes me conocen, yo creo que sí, la dueña de la pensión, la casa de los locos, pero bueno, todos los quiero mucho, son encantadores. Mire, yo ya me aburrí de que todos tienen teléfonos inteligentes y yo con el teléfono tontico siempre, no, yo dije no, ya, y voy a aprender a hacer eso del blog, qué lindo. Bueno, entonces aquí estoy, para conversar de mil cosas que nos interesan a todos, cómo estirar la comidita, pero darle nutrición a la familia, porque ustedes ven que aquí son unos grandes comelones, además una gente más delicada que la otra, bueno, entonces tengo que hacer todo eso, yo tengo que hacer milagros en esta casa, entonces hablar de todo eso, porque todos en las casas andamos en esas cuestiones, cómo poner un negocito, ya vieron que ya yo tengo el famoso ese en inglés, Catherine Service, que es simplemente un negocio de comidas y como les está gustando mi comidita, pues ahí me llaman, mira Teresita, Teresita para acá, Teresita para allá, a veces me dicen Doña Tí, bueno yo voy, Doña Tí, Doña Tere, va Doña Tere corriendo, yo llevo, yo a todo digo que sí, pero podemos hablar de belleza, podemos hablar de ejercicios, podemos hablar de salud, de economía, de todo, pero tenemos muchas cosas que compartir, ustedes me comparten a mí, yo a ustedes y una vez a la semana cara a cara, bien divinos, contándonos las cosas, a ver cómo nos va, bueno, los espero, la otra semana nos vemos.